¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encuentro mejor, Zuuu... No sé qué ha sido eso. ¿Tú piensas, pecerito, que los pingüinos de Mr. P con 16 power-ups se puede cargar a todos los brawlers? ¡Vamos a averiguarlo ya! Venga, a ver... Eh, claro, es que... ¡Ostras! Mr. P con 16 power-ups... De momento ya se carga a Shelly, ¿vale? De momento ya se está cargando a Shelly. Con Nita, claro, Nita, Bruce, escudo... ¿Ojo? ¿Ojo? Ah, vale, sí, claro, vale, se ha cargado simplemente al pingüinito de... Bueno, sencillito. Claro, es que tiene 8500 de vida. Es muchísima vida, ¿eh? Es muchísima vida, quieras o no. Bull se lo debe de cargar con dos toques básicos, ¿no? Pum, pum, a 3000. Claro, es que encima le mete el... Le mete el gadget. Vale, 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 me gusta, me gusta. De momento se ha cargado a uno y... No, perdón, se ha cargado a tres y ha muerto una vez. Vale. O sea, se ha cargado a uno, me refiero. ¿Me entendéis, no? Eh... Vale, perfecto. Ostras, de momento... Ostras. A ver, de momento solamente el pingüino se ha cargado a Shelly. Solamente se ha cargado a Shelly. Sencillito. Bien. Uno a cinco, me sirve. Ah, no, dos a cinco. ¿Cómo? No, no, ¿cómo? Espera, ¿me estás diciendo que Barley está ganando? Espera. ¿Me estás diciendo que Barley... No, pero el primo... El primo lo ha ganado, ¿no? El primo no ha muerto. ¿O sí? Yo creo que no. Creo que no estaba bien eso, ¿eh? Creo que no. Vale, creo que poco va a morir, pero por el poco daño. Pero es que saca 1164. Esto es lo que pasa, ¿eh, peceros? Esto puede pasar. Esto sí que es verdad que un Mr. P con 16 power up... En supervivencia... A ver, lo veo difícil. Lo veo bastante difícil. Creo que lo que está pasando aquí... Ush, suerte por el escudo, ¿eh? Creo que lo que pasa aquí es que los que son un poquito tankis... Les está costando bastante más, ¿eh? Vale. Sencillito. Te lo haces fácil, ¿no? Te lo haces fácil. ¿Ya está? Sencillito. Vale. Tres a seis. Tres a siete. Dynamite con tres ataques básicos. Pum, pum. No, espérate. 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 Fácil. Fácil. A ver, a mí me mola que estén ahí con el de esto de curación. La verdad es que me gusta. No, es que es imposible que lo mates. Es imposible. Imposible. No, no, no. Cuatro a ocho. Yo creo que van a empatar. Yo creo que van a ser en plan 33-34. Algo así, ¿sabes? Yo creo que va a pasar algo así. Estaría bastante guay. Estaría bastante guay que estuviera bastante empate. Me molaría. Vale, rico rebotando, obviamente. Metemos el gadget. Cuidado con la super. Se ha quedado a 78 de vida. Vale, Darryl. No sé si hace falta que metas la super. ¿Sí? ¿Vas a meter la super? Pues, ¿ves? Mira, es justamente lo que he dicho antes. Que a veces los tankies acaban muriendo. Yo creo que... Es que no sé por qué. No sé por qué. Pero le ha pasado a Shelly. El primo también. A ver. Creo que Penny muere. Creo que Penny va a morir. Por mucho gadget y todo lo que... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Carl, tienes que morir 100%, ¿no? A no ser que metas la super. Aún así mueres, ¿no? Vas a morir. ¿Vas a morir? ¡No! ¡Empate! Sí, 6 a 10. A ver. 7 a 10. Bueno, claro. Si el objetivo es matarlo, da igual que sea empate. Lo ha matado. Me parece correcto. Me parece bien. Lo mismo. No entiendo por qué los tankies les cuesta tanto. No entiendo el por qué. A ver si puedo empezar a hacer ya directitos, pederitos. No creo que el día de hoy haga directo. Pero ya tengo ganas, tío. Ya vuelvo a estar un poquito mejor. Cosa que me gusta, por fin. Aún así, digo... Ostras, 9 a 10. Al final va a pasar lo que he dicho yo, ¿eh? Sigo un poquito cargado. Pero bueno. Ya iremos mejorando que ya lo estamos haciendo, pederitos. Agradecería que todo el mundo... O sea, agradecería, no. Agradezco que todo el mundo que ha puesto en los comentarios de los videos anteriores. Que me mejore. De verdad, muchísimas gracias. Estoy en ello, guapos. Estoy en ello. ¿Vale? Bien. Ostras, en... Bueno, sí, claro. Es que... ¡Eh! 9 a 11. 10 a 11. Lo mismo. Sí, te has cargado al pingüino. Ok. ¿Y qué? El pingüino te ha matado. ¿Sabes o no? Vale, vale. Me gusta, me gusta. Claro, es que son... ¿Qué son? 6.000 y pico de vida... No, Piper va a morir. Son... Ah, no, son 10.200 de vida, más después otra vez 10... Realmente, escuchadme bien. Si utilizara bien el gadget, en plan, en el momento que le quedan 500 de vida, eso ya sería... Mira, mira, ¿ves? Lo utiliza cuando tiene 6.000 de vida. Si lo utilizara justamente cuando tiene, pues eso, 1.000 de vida para no ir, ¿sabes? Para ir ajustadito. ¿Es posible que Frank se lo cargue? Es posible, ¿no? Es posible, pero también es posible que muera. Bueno, bueno, bueno. Por el gadget, ¿eh, Frank? Por el gadget. Porque si no hubieras tenido el gadget, te revientas sencillito, ¿eh? ¡Oh! Vale, Vivi. Sí, Vivi. Eh... No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo he notado. Eh... 13 a 13, Piperitos. Yo había dicho que habría empate. Como sea empate... Ojo, ¿eh? ¿Vale? Nada, es que Bea... Bea haces muchísimo daño y todo lo que tú quieras. Pero a un... A un bicho que tiene 20.000 de vida no lo vas a matar, ¿sabes? Vas a tardar 4 horas. Esto por... Cuidado con Nani, ¿eh? Pero bueno. Eh... 3.200 de IQ. Me ha gustado mucho, ¿eh? Eh... De momento, de todos los ataques, el que más me ha gustado ha sido el de Nani, ¿eh? Casualmente. Sí, sí, sí. Me ha encantado. O sea... Estaba como muy fijo mirando... Mirando la... La super, ¿no? ¿Se ha cargado Griff? Madre mía, Griff. 15 a 15. Emocionante. Me gusta. Es decir que Mr. P es posiblemente también de los brothers más pesados del mundo. La verdad es... O sea, lo encuentro como si fuera una especie de thrower, ¿sabes? Pero es que es entre thrower por cuando la maleta es rebota. Pero es que además tiene las invocaciones, que es realmente como debería ser, pues como una anita o lo que sea, pero molesta todavía más. Yo no sé si molesta más. Vas a morir, Mortis. Vas a morir, chico. No has hecho nada, Mortis. Eres muy malo. No sé si molesta más una anita, una Jessie o un Mr. P. Me lo tendría que pensar, ¿eh? No sé qué es peor. A mí yo creo que me molesta bastante más Mr. P. Es que molesta mucho. Molesta mucho. Muy bien, Tara, ¿eh? Has utilizado muy bien los gadgets. Muy bien. Las sombras. Me sirve. El genio, estás muerto. Están más muerto que muerto. No, no, no. Están muerto. Están muerto. Ya está. Fuera. Ya. No hacía falta ni que atacaras. Cuidado con Max. A ver, Max. Bien. Bien. Mal. Bueno. Eh, esquivando. Me gusta que esquive. Me gusta. Está muy bien. Me sirve. Me gu... Ya. Pero claro, aquí el problema... No creo, ¿no? Me estás diciendo que un Mr. P sin Power Apps se carga un Mr. P con 16 Power Apps. Obviamente el Mr. P de aquí abajo no ataca. Ok. Pero ha resultado curioso. ¿Qué haces? No, no, no. Pero no vas a... No vas a hacer... ¿Y si lo que? Pero no tienes la super ahora, ¿eh? ¡Ay! Que se lo carga. Vaya 300 IQ, ¿eh? Por parte de Sprout. Vaya 300 IQ. Me gu... No. Byron, estás muertísimo. No, no, no. Cúrate todo lo que tú quieras, Byron. Cúrate todo lo que tú quieras. No, no, no. No puedes aguantar. He dicho que no puedes aguantar, pero escucha. Casi se lo carga, ¿eh? Claro, es que... Depende del Brawler. Si tú vas esquivando, entonces sí, ¿no? Vale. ¡Bum! Empate. Pero lo ha matado. 22. ¿Entendéis, no? Claro, 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 claro. Claro, claro. Grey, pues no vas a hacer mucho. Grey, no vas a hacer mucho. Incluso vas a morir más. Vas a morir más de lo que tenías que morir. ¿Sabes o no? Yo creo... Spike. Ostras, ¿y no es Spike? No. 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 Qué lástima. Me hubiera gustado que Spike hubiera matado, ¿eh? Lo hubiera disfrutado. No creo. A ver, puede meterle una super, pero el problema es que... El problema es que en el mismo momento que salta ya estás muerto, claro. A ver, León no podría llegar a matar si mete aquí el gadget otra vez, ¿no? Yo creo que lo podría incluso llegar a matar. Claro, lo que pasa es que aquí el pingüino no lo ve. A ver, no sé si... Yo creo que sí que lo podría haber llegado a matar. Lo que pasa es que era muy difícil. Sandy no lo va a matar ni de coña, ¿vale? Por mucho que te duermas y todo lo que tú quieras, no vas a sacar ese daño. Ahora mismo te puedes recuperar, puedes dormir, todo lo que tú quieras. Claro, el pingüino está en plan... Hola, ¿dónde está el enemigo? No lo veo. Duerme otra vez. Perfecto. No creo que lo mate, ¿no? ¡Guau! Claro, la estrategia era buena. Metí a la super. Se curaba. Muy bien, muy bien. Me ha gustado la estrategia. Me ha gustado la estrategia. Podrías haber muerto, ¿eh? Podría haber muerto. Fácilmente. Se viene, chaval. Metemos esto. Metemos la super. Ya está, ya está. Ya está. Super. Espérate. Ya está, no, ¿eh? Ya está, no, ¿eh? Espérate. No, no lo matas. No lo matas con Mech. No lo matas con Mech. ¿Cómo vas a matarlo con Mech? Con Mech, no. No, 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 no. Con el robotito sí, pero con Mech no. Cuidado, ¿eh? Yo creo que Chester sí que se lo carga. Aunque Chester lo han nerfeado ya demasiado. Y ahora mismo Chester está... Estras, cuando salió Chester, peceritos, de verdad. Yo pensaba que era el brawler más roto del juego. Ahora tú lo ves y dices... Bueno, es que no lo ves. La gente ya no utiliza a Chester. Es normal. A ver... ¿Qué vas a estar así? ¿Tres horas? ¿Vas a estar así tres horas? Ya te veo. ¿Vas a estar así tres horas, no, Gale? ¿Ya está? Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Surge, no creo. A no ser que salte 58 bien veces. ¡Pum! Nah. Ya está, ya está. Muerto, 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 muerto. Está Muertini. ¡Muertini! No vale esquivar. No vale esquivar. ¡Traposo! Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Esquivándolo haces bien, claro. Pero yo creo, claro, han habido, con todos los personajes, con todos los brawlers, ha ido esquivando. Aquí, por ejemplo, con Colendo esquiva. ¿Sabes o no? O sea, sí. Bueno, sí que esquiva, sí. Si empiezas a esquivar con todos, yo creo que aquí debería de ser... Claro, es que es un uno contra uno. Punto. Da igual. Da igual que sea en movimiento o no. Nah. Low, si tuviera un poquito más de vida, quizás sí. Pero no. No podía, no podía. Rufus tampoco lo creo. No creo. Bueno, espérate, porque se pone detrás de los muros. No. Es que no tiene mucho daño. Bueno, espérate, ¿eh? Sí que lo hace. Muy bien. Vale, bien, bien. Y creo que todavía le sobraba un gadget más. Lo ha hecho muy bien. Aquí no creo que lo mate. No, no, no. Bueno, no había utilizado el gadget todavía. O sea, todavía no había utilizado ni el gadget. Así que no lo hubiera matado. Es posible, es posible. Se puede confiar en... Ha tirado la super para la izquierda para curarse. Me parece correcto, porque si no, la otra super no hubiera servido de nada. Me parece bien. ¿Vale? Bien. Cuidado con Ash, ¿eh? Ha habido uno que se ha escapado. Iba directamente para Mr. P. ¿Sí o qué? A ver. Iba, ¿eh? He visto una de sus ratitas que se iba por ahí. Lo he visto, ¿eh? No creo. No creo, ¿no? Lola. Lola MVP. Lola MVP. Lola MVP. Lola MVP. Lola hace muchísimo daño. Lola MVP. Me gusta muchísimo Lola, la verdad. Hace un daño increíble. La ha hecho daño Mr. P. El de abajo. Míralo. Pero no has hecho nada. Curioso, ¿eh? 37.21. Pues, claro, yo había dicho... Ay, 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 ay. Yo había dicho que empatarían, más o menos. Pero no, 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 no. O sea, el pingüino de Mr. P. Si Mr. P. Va con 16 powerups. Destroza muchísimo. También es verdad que tienes que tener el gadget, obviamente. Pero si no hubiera sido con el gadget... Yo creo que, obviamente, 39 no hubiera pasado. Yo creo que hubiera sido al revés. ¿Sabes? Que se hubieran cargado, yo qué sé, quizás a 20 brawlers. A 20 brawlers quizás sí. Pero a 40 no. A 40 no te cargas eso. No, no, no. Yo creo que Sam va a morir aquí, ¿no? ¿O qué? Sam, muérete, por favor. Que estás muy fuerte. Quiero que mueras. Muérete. Bien. Lo siento, es que Sam me da muchísima rabia porque nunca lo mato. Nunca pudo matarlo. A ver, decirme, por favor, estrategias para matarlo. Por favor, en la cajita de comentarios, porque yo no sé. No sé cómo se hace. ¿Cómo se hace? Yo no sé. Es que es muy difícil matar a Sam. Está muy fuerte el asqueroso. No. No deberías de hacer absolutamente nada. No, porque no tienes vida. Realmente no hace mucho daño. Claro, si tú metes aquí la ulti, no pasaría nada, ¿no? Bueno, metes el gadget para esconderte. La ulti, claro, es que la ulti no sirve para nada. La ulti no servía para nada. Se viene. A ver. Pum. 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 Ay, que se muere. Lo ha hecho muy bien, claro. Tienes la doble defensa esta. Me parece correcto. Muy bien. Macy no lo va a matar. Macy no lo va a matar. Va a meter aquí la super y tal. Pero no. Está muertísimo. Está muerto, está muerto. Macy no es un brawler que haga mucho daño. Es un brawler que... Nah, no lo mata. Yo creo que no lo mata. No lo mata, no lo mata, gente. No, no lo mata. Lo acribilla. Wow, wow, wow. Wow, wow. Pues bueno, petiritos. Yo dejo el vídeo por aquí. Ya veis que me encuentro un poquito mejor. Cosa que me gusta. Cosa que me encanta. Iremos mejorando a medida que vayan pasando los días. Espero y deseo. Voy a empezar a hacer más shorts al día. Voy a intentar subir uno o dos shorts, ¿vale? Así que sí o sí vais a tener el vídeo y shorts. Así que espero que los disfrutéis. Lo más importante, si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos yendo, nos vamos cuidando y... Que vayan, chao. Jiji. Prr. Jijf. 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 Gracias por ver el video.